En su cita ante la Corte Suprema de Justicia, la vicepresidente Francia Márquez y el senador J.P. Hernández no llegaron a ninguna conciliación, por lo que el proceso continúa su curso. Recordemos que Francia Márquez y J.P. Hernández tenían cita ante la Corte Suprema de Justicia por una denuncia que le puso Francia Márquez a J.P. Hernández por haberla mencionado y haberla involucrado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Riesgo, por lo que se está llevando un proceso por injuria y calumnia. Después de haber finalizado la cita ante la Corte Suprema de Justicia, el senador dijo que no tenía ninguna prueba contra Francia Márquez. Yo no tengo ninguna prueba en estos momentos con la que pueda señalar a la vicepresidente Francia Márquez. Le he pasado unos derechos de petición, hoy se los manifesté al magistrado, para que desde el Ministerio de la Igualdad me respondan varias preguntas de investigaciones que estamos haciendo. Fíjense cómo son las cosas, sin tener ninguna prueba salió a decir cosas contra la vicepresidente Francia Márquez. Yo no tengo ninguna prueba en estos momentos con la que pueda señalar a la vicepresidente Francia Márquez. Ay, J.P. Hernández. Mis amigos, a pesar de que dijo estas palabras de no tener pruebas contra la vicepresidente Francia Márquez, que está involucrada en el escándalo de la Unidad Nacional de Riesgo, la vicepresidente informó que sus palabras no tienen nada que ver con algún acuerdo que ellos hayan hecho. Y que además él no tiene pruebas porque lo que dijo es falso, porque ella no tiene nada que ver con el tema de corrupción. Definitivamente J.P. sale de una mentira y entra a la otra. Será la Corte Suprema de Justicia la que tome la determinación acerca del futuro de este asunto. Ellos estarán en la labor de evaluar si existió o no un atentado contra el buen nombre de la vicepresidenta. Será la Corte Suprema la que determine. Y ojalá que la vicepresidente Francia Márquez lleve este proceso hasta las últimas consecuencias y que se le vaya hondo para que se le quiten las ganas de estar hablando sin tener ninguna prueba de lo que dice. Y que esto también sirva para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!